Hemos hecho un seguimiento desde que esto se inició, hemos dado nuestro apoyo en el momento que se realizó el otorgamiento a la concesión del estacionamiento tarifado. Siempre antepusimos que íbamos a controlar porque queríamos que esto fuera un éxito. Lamentablemente, después de muchísimas reuniones y de reclamar específicamente a los responsables de la empresa encargada de esta tarea, siempre nos llevamos los sí de promesa, pero en realidad lo que vemos es un descantento generalizado del usuario, que son nuestros clientes. ACOBIN solicitó al municipio que rescinda del contrato con Federación Mercantil, la empresa que tiene la concesión del estacionamiento tarifado en nuestra ciudad, manifestando que la misma no cumple. Tenemos el estacionamiento medio más caro del país, más caro que Buenos Aires, en algún momento de la ciudad autónoma, estoy hablando capital federal, en algunos momentos. Las ochavas están sin pintar, las sendas peatonales también, los semáforos en muchos lados no andan, se rompieron y están sin... Y todo esto era compromiso de la empresa para... Que es lo que nosotros siempre solicitamos, que se hiciera encargo del mantenimiento, del mejoramiento, específicamente de los lugares donde ha sido afectada la cuadra con el estacionamiento. Vemos una ampliación desmedida en cuanto a las zonas delimitadas para el estacionamiento, vemos que es muy caro y que verdaderamente no contribuye al estacionamiento, a la circulación, a los problemas de tránsito, que la gente de tránsito se desvive por hacer que esto sea una ciudad ordenada, pero vemos que este no es el camino. Creemos que a lo mejor se les ha hecho muy grande, que es muy probable que tendría que tener la oportunidad otros concesionarios, dividir la ciudad en tres, poner a los interesados, a los que verdaderamente saben y que están todo el día, por ejemplo, las entidades empresarias, las gremiales empresarias, a ver qué... Y después qué bueno, que se analice, que la ciudad decida quién hace mejor el trabajo y quién puede desarrollar mejor esta tarea, porque evidentemente todo prueba y error y es así como tiene que ser y no está mal, pero no nos podemos quedar con que esto es lo máximo que da la ciudad con respecto a esta temática. Así que nosotros proponemos un cambio radical, que se dé un giro y que verdaderamente podamos disfrutar de esto, que debería ser eso, ¿no es cierto? Un disfrute de andar tranquilo en la ciudad y tener lugar donde estacionar, pero no de esta manera.